Les contamos que una acción de protección contra de varias instituciones estatales presentará la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador. Esto para pedir que se suspenda el sistema de asignación de cupos a las gasolineras para la venta de diésel premium. La medida ya ha sido presentada por distribuidores de manera independiente en días pasados, según el presidente del gremio, a quien precisamente damos la bienvenida en Unoticias, al ingeniero Ivo Rosero, presidente de la Cámara de Distribuidores de Derivados del Petróleo. Ingeniero, buen día. Bienvenido a Unoticias. Le saluda Javier Méndez. Muy buenos días, Javier. Y un saludo muy especial a su distinguida audiencia por su intermedio. Ingeniero, muchas gracias por aceptar la entrevista. Cuéntenos en qué punto se encuentra actualmente esta situación, esta acción de protección. Le escuchamos. Bueno, esta es una decisión que ya se anunció el día de ayer. Estaremos presentando a inicios de la próxima semana esta acción de protección ante este sinsentido, este disparate de poner cupos a 455 estaciones de servicio a nivel país por el supuesto desvío del diésel al sector camaronero. Nosotros realmente estamos sorprendidos por la sumatoria de malas decisiones y fracasos que ha tenido este gobierno en el sector hidrocarburífero, particularmente en los derivados de petróleo. ¿Por qué digo esto? Haciendo un breve recuento, simplemente de un año atrás acá, tomemos en cuenta que en julio del año anterior ya se anunció la salida de la nueva gasolina Eco Plus 89 sin considerar nuestro criterio, nuestros aportes que podríamos haber dado en su punto para evitar estos fracasos. Nosotros anunciamos que esa gasolina fracasaría por distintas razones de índole comercial, logístico y de infraestructura. De hecho, para diciembre ya fue un fracaso, para diciembre del año anterior. También se anunció que se iba a lanzar una nueva gasolina extra de 87 octanos, subiéndole dos a las que tenemos, igual una Eco 85 que se iba a subir dos octanos a 87. Se hizo esto con anuncio con bombos y platillos, hace 90 días aproximadamente, y luego en el camino se dice, uy, sí ha habido costo, esto va a ser 16 centavos más por galón. No puede manejarse de esta manera este tipo de anuncios. Y el fracaso más grande que ha tenido este gobierno en este tema hidrocarburífero relativo a los derivados de petróleo es la focalización. Nosotros en marzo 1 de este año ya habíamos tenido cuatro plantones para que se escuche nuestros pedidos, nuestros justos reclamos. Y finalmente el ministro de Finanzas, Pablo Rosemena, y el viceministro de Hidrocarburos en una reunión con todos sus equipos de trabajo nos dicen, sí, tienen razón, vamos a hacer ese ajuste que ustedes solicitan, pero los recursos para eso van a salir de la focalización. Nosotros les creímos y en esa reunión nos dijeron que ese mismo mes de marzo salía el decreto ejecutivo para que arranque la focalización, pero no sucedió nada. Al contrario, vino la muerte cruzada y nos dijeron hace un mes y pico que el decreto ejecutivo recién saldría para septiembre a las puertas de salida de este gobierno. Es decir, se lavaron las manos, nosotros sentimos que se han burlado de nosotros, no ha habido seriedad en nuestro trato y sabemos que la focalización como está estructurada, el concepto que tiene, va a fracasar. Entonces, este es otro error, otro fracaso y viene la cereza del pastel. Hace un mes nos ponen una carta del Ministerio de Energía y de las ARC diciendo que nos abstengamos de vender combustible a sectores no autorizados. Nosotros muy preocupados, inmediatamente hicimos un estudio estadístico y le demostramos al ministro Santos que sí, hay un problema en el diésel y hay un incremento del 537% en el periodo de enero-mayo de 2023 versus el año anterior en el diésel 2 destinado a las eléctricas. También un incremento del 302% en el diésel premium destinado a las eléctricas. Los dos combustibles son comercializados únicamente por Petroecuador, no por nosotros. Esto en valores absolutos, Javier, son 800 mil barriles que casualmente coinciden con la disminución de 800 mil barriles del consumo del diésel destinado al sector industrial camaronero. Ahora, ingeniero, usted ha mencionado que este gobierno incluso ya se va y todo sigue en una disyuntiva, pero también a inicios de esta semana la entidad estatal incrementó el cupo a 166 gasolineras de las 455, lo hemos mencionado, aduciendo, pues, decían, al inicio de clases en la sierra, también incluso a la romería por la Virgen del Cisne en Loja y otras situaciones particulares, decía este ente estatal. Pero, ¿cómo se va a terminar afectando al sector y también a los transportistas? ¿Cuál es ese alcance del daño? ¿Cuáles van a ser esas consecuencias reales, ingeniero? Lo escuchamos. Por supuesto, a eso iba, Javier. Es un verdadero disparate, como dije al inicio, pensar que 455 estaciones están destinando parte de su diésel a las camaroneras o a la minería ilegal. ¿Qué camaroneras pueden existir en Quito, en Ibarra, en Napo, en Ambato? No, no tiene sentido alguno, el análisis está mal hecho, partiendo de que nosotros le demostramos al ministro que nuestro crecimiento en cuanto al diésel premium que comercializamos nosotros, al diésel premium automotriz, es del 10.7% en cuatro años, a razón de un 2.7% anual, que es absolutamente comprensible manejarle, no solamente por el incremento del parque automotor, 150 mil vehículos en el 2023 y 123 mil vehículos en el 2022, muchos de ellos a diésel, también por la recuperación post-pandemia. Si hubiera algún tipo de desvío en nuestro sector, no podemos poner las manos al fuego por 1.200 estaciones de servicio, pero el grueso no está en nuestro sector. Como usted bien menciona, pues, en el mismo, para que vea los palazos de ciego que están dando, en el mismo mes nos ponen cupo a 455 estaciones, ¿no? Y ya dan retro, nos dan reversa el lunes de esta semana, abriendo algo la llave a 166 estaciones. Ahora, ingeniero... ¿Cómo pudieron? Ingeniero, usted ya está conversando con sus abogados para definir este tema, esta acción de protección, pero ¿en contra de quiénes irá exactamente esta medida? Sabemos, pues, que por un lado apunta al Ministerio de Energía y Minas, también a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero ¿cuándo será y cómo será ejecutado esto? Bueno, la acción de protección es un mecanismo muy rápido, ¿no? Nosotros estamos discutiendo con nuestros abogados, probablemente ya se presente a inicios de la próxima semana, esta acción de protección con medidas cautelares, ¿no? para que no se vuelva a repetir, ya que ha habido una evidente vulneración de derechos constitucionales, no solamente a nuestro gremio, ocasionando ingentes pérdidas, sino también a otros gremios, por ejemplo, al sector del transporte. Tenemos cartas de la Cámara Nacional de Transporte Pesado, la FENATRAPE, dirigidas al ministro para que suspendan este absurdo. También cartas de la Cámara Nacional de Empresas de Transporte Pesado y Logística, que ya anunciaron que 200 mil transportistas están con paralizaciones parciales, ¿no? Y se generaron pérdidas de 15 millones de dólares mensuales. Ya lograron, estos señores, ¿no? Paralizar el transporte en Ambato. Ayer ya no había diésel en Ambato, una ciudad industrial. Lo mismo hay un reportaje grande de Tele Amazonas, que ya circuló ayer in situ, demostrando que en varias ciudades del oriente tampoco hay diésel, sin contar el descalabro que ocurrió en el austro, ¿no? En cuenta. Ahora, ya se ha pedido restitución de fondos por los perjudicados, por los perjuicios ocasionados. ¿Qué más se va a solicitar, además de esta restitución? Bueno, la restitución y obviamente la acción de protección lo han hecho ya varios distribuidores en forma independiente se han agrupado, lo han hecho. Hay otros que también están en proceso. Sé que están muy avanzados esos temas. Nosotros lo que pedimos es la inmediata suspensión, ¿no? De esta medida absurda, ¿no? Que ha sido mal informado el ministro. Nos han dicho, tome en cuenta que el presidente de la Asociación de Camaroneros de Empresas Acuíferas ya salió a denunciar hace tres semanas del señor Campuzano que hay un incremento del doble del uso del diésel pesquero artesanal, ya que camaroneros inescrupulosos están haciendo uso de este combustible. Nosotros también sí le cuestionamos con todo el respeto al ministro Santos, quien ha dicho que hasta el último galón de ese incremento del 537% está justificado por el estiaje. Con todo respeto al señor ministro, el estiaje va de noviembre a febrero, ¿no? Y para asegurar, aseverar que esos 537% de incremento realmente están justificados, hay que hacer un estudio independiente que no se demora y que no cuesta mucho para que se demuestre que el consumo de diésel hora, de galones por hora de las termoeléctricas, realmente corresponden a esos 800 mil barriles. Ingeniero. ¿Por qué razón en mayo, en marzo, abril y mayo del 2023 hay incrementos contra el 2022 del 700% particularmente en abril del diésel eléctrico y del 500% en mayo cuando ya no hay estiaje? Ahora, ingeniero Rosero, la falta de combustible, decía usted que se registró el pasado fin de semana en Cuenca, en la provincia de la Azuay, también se dio en Macas, en Sucúa, en la Amazonía, lo considera como un error más de tantos, señala usted una falta de previsión, que solamente eso es la punta del iceberg, pero entonces, ¿cuál es la raíz? ¿Cómo, dónde está esa raíz y cómo va a arrancarse por parte del gremio, ingeniero Rosero? Bueno, nosotros cuestionamos que esto también es una muestra total de la serie de errores que han ido cometiendo. Debería haber por lo menos un stock suficiente para siete días abastecer al país en combustible, justamente para prevenir factores exógenos que pueden afectar como la falta de agua en el canal de Panamá. Pero no cuadran mucho las explicaciones que nos han dado por qué solamente Cuenca se ve afectado en la ECO-85, ya que esa gasolina se comercializa en el Austro, no así en la Sierra Centro y Norte, que se comercializa la Extra. Pero la ECO-85 también se comercializa en toda la costa ecuatoriana. Entonces, ¿por qué razón solamente se afecta el Austro? ¿Esto va a seguir? Nosotros pensamos, de hecho, estuvimos ayer en la rueda de prensa, el presidente de la Asociación de Distribuidores de la SUAI nos manifestó que allá están seguros que esto va a seguir. Han sido paliativos lo que se ha logrado al momento. Y el problema de desabastecimiento del diésel es la punta del iceberg. ¿Por qué razón? Porque lo que han hecho, haciéndonos un gran favor, según ellos, según los personeros de energía y del azar, nos han adelantado parte del cupo de septiembre por hacernos un favor. ¿Cómo pueden ponerse cupos al inicio de clases, tomando en cuenta simplemente los consumos o las ventas de diésel del año anterior, de enero a mayo, cuando hay un crecimiento de la economía post-pandemia? No tiene sentido lo que están haciendo. Ingeniero, ¿el Ministerio de Energía o Petroecuador ya se han pronunciado, se han sentado a dialogar con ustedes? En absoluto. Javier, nosotros pusimos hace un mes la primera carta para que nos atienda en forma inmediata el ministro Santos y el director de la SAC. No ha habido respuesta, hemos puesto tres cartas que curiosamente se detienen en el escritorio, lo digo con nombre y apellido, de la ingeniera Patricia Tenemasa del Ministerio de Energía, quien pretendió manipular el cálculo del punto de equilibrio en los estudios que nosotros presentamos y le demostramos su error. Y después nos dijo que ya no nos atiende directamente, sino que tiene 30 días por la vía regular, que es la ventanilla de abajo. ¿Por qué razón se queda el pedido en este escritorio? ¿Con esto se prevén más plantones? Bueno, le cuento que el día de ayer, como yo ya he denunciado en medios de comunicación que esto se detiene en ese escritorio, curiosamente ya da paso y anoche, ayer tarde nos llega ya una respuesta que para el 5 de septiembre nos atenderá el viceministro. Nosotros queremos hablar con el ministro de Energía y con el director de la SAC. No que deleguen para que nos hagan lo que se conoce como el tontómetro y no llegar a nada. Listo, ingeniero. Muchas gracias por la información, dada la invitación a una próxima ocasión, esperando pues cómo se va desarrollando esta acción de protección. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted y un saludo a su distinguida audiencia. Hemos estado con Ivo Rosero, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador.